Yo pensaba que me iba a caer el pie. Y hoy en el set de entretenimiento recene nos acompaña Samir Radí, es protagonista de, es participante de Soldados 1.0 y también protagonista de esta serie que de verdad para ti terminó con una lesión. Bienvenido Samir. Hola Laura, ¿cómo estás? Bueno, qué pesar que saliste del programa, pero cuéntanos precisamente qué fue lo que te pasó. Bueno, estuvo fuerte las pruebas que tuvimos y ya pues, en el último venía muy fatigado, tuve una lesión en la pierna izquierda, en los tendones criotibiales. ¿Cómo estás ahorita? Ahorita estoy mucho mejor recuperándome, haciendo fisioterapias, no puedo esforzarme mucho, pero voy bien, mejorando. ¿Tú sientes que a pesar de todos estos impases de salud y todo esto que te sucedió, ¿valió la pena estar en Soldados 1.0? Total, o sea, haber participado en Soldados 1.0 para mí fue una experiencia inolvidable, algo que si me dicen volverías, yo de una tengo la maleta lista. Dios mío, pobre...